En primer lugar, ¿cuál era el objetivo por el que se han modificado las dos ayudas? Ayuda al cheque bebé y ayuda a desocupados con la obtención del carnet de conducir. ¿Con qué objetivo? Bueno, nosotros en junio, creo que fue en el pleno de junio o el de julio de 2020, se aprobaron una serie, se aprobó en el pleno que a partir de ese momento todo el tema de ayudas y demás, que lo que se iba a hacer es todas las bases y todo, regularlo de manera que lo que eran los ocupas ilegales de las viviendas no tuviesen acceso a ese tipo de ayudas por parte del ayuntamiento, para de alguna manera no fomentar desde el ayuntamiento un posible efecto llamada. ¿Qué se ha hecho? Estas han sido las primeras ayudas que desde que se aprobó aquello por pleno se han sacado. Entonces, lo que se ha hecho es modificarlas, porque inclusive en el Levante me preguntaban, bueno, pero ¿y esto supone que ahora van a modificar todas? Digo, no, aquí no se trata de volverse loco y empezar a cambiar todo para que lo tengan, sino simplemente en el calendario que nosotros tenemos, que vayamos a ir sacando esas bases, porque al final todo esto va regulado por bases, pues sobre esas se va a aprovechar y se va a ir modificando ya. No modificando, porque como son bases y se sacan nuevas, pues se va a incluir al final este tipo de, por decirlo así, de no ayuda o de no posibilidad de optar a esa ayuda. O sea, que no se van a extender al resto de ayudas, digamos, simplemente se han modificado unas bases. Claro, se han modificado las dos que teníamos ahora, pero todo lo demás que está vigente en el ayuntamiento sigue exactamente igual. Si dentro de un mes o dentro de cinco meses sacamos otras bases, en esas ya era incluido también. Pero no se trata, vuelvo a decir, de ahora todo lo que ya hay, modificarlo para que no tengan, sino conforme se vaya haciendo, pues puede ser en tres meses o en un año, no lo sé, conforme vayan saliendo. Vale, perfecto. Y concretamente, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿ha habido un aumento, un incremento de familias ocupas en Rocafort o simplemente...? Sí, desgraciadamente se ha producido, bueno, Rocafort era un pueblo bastante tranquilo a ese respecto, pues siempre había dos, tres viviendas, pero en los últimos, te diría, medio año, casi un año, se ha incrementado bastante, sobre todo los intentos de ocupación, o sea, todas las semanas, todas las semanas tenemos uno o dos intentos que son frustrados por los vecinos que llaman o por la policía y demás, pero sí que hemos visto incrementado el número. Y más en concreto, pues tenemos un par de bloques, un par de finquitas bajas en el municipio de Rocafort, en las calles principales del pueblo, que además se ha metido directamente una mafia a gestionar esos edificios. Nos están causando problemas continuamente, todos los días tenemos llamadas, todos los días tenemos llamadas a la policía por parte de los vecinos, ha tenido que intervenir la Guardia Civil, uno de nuestros agentes tuvo que ser hospitalizado porque lo agredieron hace, yo te diría que siete semanas, ocho semanas, entonces, bueno, es algo que realmente nos preocupa, nos preocupa porque al final lo que está consiguiendo, pues eso era, por decirlo así, ese efecto llamada que no nos gusta, entonces lo que queríamos era intentar minimizar, pues al final en la medida de lo posible. ¿Qué opción vimos? Y consultando evidentemente con los departamentos técnicos, pues ver que por lo menos, desde el ayuntamiento, pues evidentemente como tema de padrón y demás, pues ahí no se puede entrar porque nosotros no podemos hacer nada, pues sí que veíamos que al menos no tuviesen acceso a esas ayudas por parte del ayuntamiento, ¿vale? Porque yo creo, y esto es una opinión de todo este equipo de gobierno, que se debe de luchar contra el tema de la ocupación ilegal en nuestro país porque es un problema que cada vez desgraciadamente va más y al final genera muchísimos problemas, porque claro, aquí yo sé que es muy fácil hacer el discurso fácil y demagogo que nos han dicho desde algún partido de la oposición, bueno, claro, es que usted, claro, porque la familia que tiene dos niños y que no y que se queda en la calle, digo, es que estamos mezclando temas. Yo no estoy hablando, ni nosotros estamos a favor de los bancos o de las grandes entidades que tienen a una familia y que por circunstancias que a todos, a todos nos pueden pasar, se han quedado en el paro por la situación, por lo que sea, y no pueden pagar la hipoteca, yo no estoy para nada a favor de que a esas familias se les tiren, para nada, es que no estamos hablando lo mismo, estamos hablando de mafias, como es el caso este, que se dedican a realquilar viviendas que han ocupado de manera ilegal, ¿vale? De propietarios, por aquí tenemos bastantes, tenemos algunos chalés, o sea, pero chalés, que estás hablando, claro, no se van a ocupar una casa que se está derruyendo, o sea, están chalés con piscina, con tal, y dices, claro, que se enganchan al agua, que se enganchan a la luz, que generan problemas, han habido otra zona en el camino de la cosa que estaban ocupadas también las viviendas y acabaron prendiéndole fuegos a las viviendas, que eso salió también en prensa y demás, es decir, creo que es algo que debemos de hacer especial hincapié y vuelvo a insistir, hay que separar muy bien lo que es una familia que por circunstancias ha tenido problemas y para mí no debería de ser, no debería de ser desalar su vivienda, se tenían que ver ayudas y para eso el ayuntamiento sí que está y para eso el ayuntamiento va a tener todas esas ayudas para ello, pero no para la gente que viene con una ocupación ilegal. Por eso el pedir al final el título de propiedad de esa vivienda o un alquiler legal, porque también aquí con esto lo que hacemos es luchar contra dos lacras que tenemos actualmente, que una es la gente que alquila las viviendas de manera ilegal, es decir, yo sé que como aquel todo el mundo busca, pues oye, si tengo que, puedo hacer algo para ahorrarme un euro, pero yo creo que debemos de ser todos más solidarios y al contrario decir, oye, pues si tú tienes una vivienda, tienes la fortuna de tener dos inmuebles, tres, uno o el que sea, y lo quieres alquilar, pues hazlo por los coaces legales, es decir, pasa por el prop, decláralo, paga en tu declaración de la renta y demás. Por eso pedimos ese papelito que se entrega en el prop. Conseguimos que, primero, el inquilino le exija al propietario que presente esa documentación en el prop, con lo cual sea una vivienda, un alquiler legal, y segundo, que sabemos que está de manera legítima ahí, porque luego decíamos, bueno, claro, es que, y si yo meto aquí a mi sobrino y no le cobra alquiler, claro, no puede tener ayuda. Digo, hombre, insisto, no seamos demagogos, eso no es así. Si usted tiene a su sobrino, como usted es el titular, se le va a pedir que usted como titular diga, oiga, es que está mi sobrino y a mi sobrino no le cobro. A mi sobrino o al vecino el tercero, usted es el titular y usted dice que no le cobra, es un problema suyo. Ahí nosotros no vamos a entrar y va a tener acceso total a todas esas ayudas. Concretamente, ¿qué tipo de documentación te deberá aportar todas aquellas personas que quieran acceder a las ayudas? Bueno, son varios los documentos que estaban ya de siempre, pero el que nosotros hemos añadido es al final un título de propiedad de la vivienda, perdona, o un título de propiedad de la vivienda, o un alquiler legal, y en ese caso es, claro, porque tú al final lo que haces es depositar, el propietario deposita la fianza que tú le das, porque además yo le decía, es que el inquilino tiene que tener claro que ese dinero es suyo, no es del propietario de la vivienda. Por lo tanto, lo único que le garantiza que cuando se vaya a la vivienda le va a devolver ese dinero es tener ese documento, porque le podrá exigir la evolución. Si eso no es así, no se lo va a poder exigir de ninguna forma. Entonces, bueno, creo que es atajar dos problemas que actualmente tenemos. Vale, vale. Y bueno, en 2020 aprobaron una monción para reclamar medidas de garantía para la seguridad de los ciudadanos frente a la ocupación de viviendas. Concretamente, ¿qué preveía esta? Bueno, nosotros al final lo que pretendíamos es, y lo que queremos, porque así lo hemos mostrado en nuestros partidos también a nivel nacional, lo que queremos es que al final el tema de la ocupación se pueda agilizar mucho más los trámites. O sea, lo que no puede ser es que, como lo hemos visto en prensa, y lo hemos visto en los telediarios, pues que al final una señora en Mallorca que se fue de vacaciones, y vino de vacaciones a la península, a ver a su hija y cuando volvió también ocupa la vivienda. Y la señora no pudo entrar en su vivienda. Y es que con los mecanismos legales que hay hoy en día, no le puede tirar. Entonces, eso está hoy en día a la orden del día, que nos pase todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo que reclamamos y exigimos es poder tener más competencias y poder tener mecanismos más ágiles para que al final se pueda hacer ese desalojo con una mayor agilidad para que le dé seguridad. Aquí no se trata de defender, porque siempre, bueno, lo mismo, bueno, cada vez que ustedes defienden a las grandes fortunas o a los holdings que tienen, no, 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 las tenedoras que tienen, no, no. A mí una tenedora que tiene miles de millones, a mí no me preocupa en absoluto. A mí me preocupa, en mi caso, el caso de un vecino o el caso de otro vecino que pueda tener una segunda vivienda que la quiera alquilar y porque la tenga vacía, pues que al final se la puedan ocupar. Dicen, bueno, es que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y demás. Estoy totalmente de acuerdo, pero no tiene que ser a costa de quien ha pagado porque si yo tengo una segunda vivienda y la he comprado legítimamente, he pagado mis impuestos, estoy pagando una hipoteca, no me tengo por qué ver afectado por una tercera persona que ocupe de manera ilegal mi vivienda. Entonces, era tratar de hacer ver eso, que no debe de prevalecer los intereses de uno frente a los intereses de otro. Pero, insisto, no estamos hablando de especulación. A mí, los holdings que tienen o las tenedoras que pueden tener miles de inmuebles, pues al final yo no voy a defender nunca a ninguno de ellos, pero sí que lo que voy a hacer, evidentemente, porque nos puede pasar a todos. Puede pasar a todos que tengamos por herencia un piso de nuestros padres, de quien sea, y que al final quieras, no quieras desprenderte de él y quieras tirar a un alquiler. ¿Por qué te tienen que ocupar esa vivienda? Con los recuerdos que puedan tener tus familiares. Entonces, bueno, insisto, sé que es muy bonito y que no es un discurso que gusta el decir, bueno, es que tenemos que quitar las llagas a los ocupas. Pues lo siento mucho, sí. Sí, porque al final de lo que se trata es de que todo lo que tenga que ver con cualquier ámbito que se realice de manera irregular o ilegal, nosotros estamos en la administración pública precisamente para velar por eso, por el cumplimiento de la legalidad. Entonces, todo eso van a encontrarnos siempre de frente.